La Comisión de Patrimonio tiene un bagaje enorme de información y de conocimiento para compartir con todos. Hemos llegado a una agenda del fin de semana muy completa, muy variada para todos los gustos. Realmente esperamos que la comunidad de Paysandú nos acompañe, que los comercios de Paysandú también se van a sumar, el Centro Comercial e Industrial de Paysandú también ha sumado con iniciativas en los diferentes restaurantes locales. Tenemos que agradecer especialmente a Copay, que pone un servicio especial el sábado donde se va a poder hacer un recorrido turístico por los puntos donde tenemos actividades organizadas en tres horarios diferentes, a un boleto irrisorio de 30 pesos. Y las actividades arrancan el jueves y van hasta el domingo. Tenemos el folleto con las actividades completas, tenemos charlas por el doctor Jorge Pedoja el jueves de tardecita en la Unión y Benevolenza. Tenemos el sábado de tarde un experto como es Jorge Pejar en el Museo de Historia donde nos va a hablar del vino y de la viticultura, un experto a nivel nacional. El Museo de Historia va a mostrar una muestra, vamos a armar una muestra temporal donde tenemos elementos de referencia históricos de Paysandú y de este rubro en Paysandú. El Círculo Napolitano también organiza una muestra artística donde se va a mostrar cómo el teñido con colores y con vino se puede utilizar en las prendas. Ahí vemos cómo permea la cultura en las diferentes áreas de trabajo del departamento. Y bueno, se van a poder visitar las tres bodegas, se van a poder degustar platos especiales. Y en el mercado municipal, en conjunto, la Comisión de Patrimonio y la Intendencia, tenemos una serie de actividades que van desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche donde se va a poder ver espectáculos culturales y música gracias a la Dirección de Cultura y a un grupo especial que tenemos invitados y que colaboran desde el Departamento de Entre Ríos, de la vecina Orilla. Vamos a tener Show Cooking, donde el chef Ian Escobar, que nos ha acompañado en las otras oportunidades, va a hacer platos específicos y nos van a acompañar y van a preparar. Vamos a tener empanadas, las viejas y queridas empanadas en círculo, van a estar acompañando la bodega Vinoterra. Y otros emprendedores de empanadas que hace poco estuvimos en un curso aprendiendo nuevos sabores, van a traer nuevos sabores y nueva experiencia de lo que es la empanada y la combinación con los vinos.